Buenos días, así empezamos nuestro lunes. Y si, modela tu ropa. Y si tiene la actividad. Pero nina, te notas espatarrar. Se mojó fregando, por eso es que estamos aquí, pero nada. Derecha, derecha. Ver acá, enseñarte. Ay, qué linda, parece heredame tu cosita. Y tú dices, derecha, sí. No, así no. Buenos días, Ramón. Buen día. Me enseño mi cara, porque los espanto. Buenos días, cosita. Favoritismo. Bueno, así, así nos levantamos el lunes. Estoy grabando con el celular, pero eso se ve oscuro. Porque mi cámara sigue... Es que ella piensa que se va a hacer eso. Sigue con la memoria llena, no creo que así habla. Me olvidó ayer, ayer lo iba a hacer y me quedé dormida. Pero no me cae. Una memoria más grande, no una cámara. Ahora sí. Esto es lo que me está gustando hoy. Me voy cinco ya, porque las pantallotas son enormes. Así que me fui cinco ya. Ahora me voy corriendo. Pero no me fui. No me puse nada en el cuello. Este... 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 Jumper. Esto es un romper, un jumper. No sé. Anyway, no sé cuál es la diferencia entre uno y el otro. Este lo compré en Shein. Déjame ver. Tengo la carterota esta, que pesa como matrimonio. Y me voy. Les dije ayer que no iba a trabajar porque quería estar relaxing, ya. Un bolígrafo. Solo quedando haciendo el coche de un bolígrafo. Quería estar relaxed para la actividad de Easy. Pero ya voy a las millas porque era pensaba que la actividad era a las una de la tarde. Y no. Voy a estar sola. No es a las una. Enfocado. Es a las 10 de la mañana. Así que ya. Voy a estar de hacer todo lo que tengo que hacer. Le dejé a Ramón. Más o menos preparado la ropa. Que se tiene que poner. Este... Para adelantarle a él también porque él tiene que trabajar. Lo más que pueda. Así que para adelantarle eso a él, pues le dejé algo allí que se ponga. No sé si se lo termine poniendo porque él es así. Pero nada. Yo le hice el intento. Ponerme unas gafitas. Y nos vamos. Yo me siento asfixiada, asfixiada, asfixiada. Eso era lo que le estaba contando ayer. En el blog de ayer. Cuando me siento así como que ansiosa. Me da como taquicardia. Tengo que resolver también eso ya. Pongo las gafas y nos vamos. Para que se escuche la cartera. Llamo a mi madre. Para ver si ya está set. Y me encuentro con ella. Ya estoy con marido. ¿Con quién? Con marido. Estamos saliendo de casa. Vamos a hacer una apuesta. Como esa cosa. Como quiera se lo llevan. Enseñale. Le pusieron un padre a esa ya. Como quiera se lo llevan. Cambien semanalmente. A cada rato se llevan el tubo ese. Porque tiene un. Abre primero el portón. Y eso después abre. Como un rato después. Se tarda. Entonces ok. Uno es residente. Pues ya se acostumbra. Y para un momentito. A veces. A veces. Porque a veces yo como que paro encima de él. Pero la gente que viene de visitar. No está acostumbrada. Porque suele abrirse primero ese. Y después el portón. O a la par. Anyway. Siempre está en el piso. Le cambiaron el padre. El nuevo. El padre. Se lo llevan con tu padre. No, pero el padre es que. El que puso eso ahí. Eso es lo que pasa cuando uno falta. Las clases de física en la escuela. ¿Qué pasó? Que le enseñan cómo funcionan las cosas. El padre es así alto. ¿Verdad? Entonces lo tienen guindada. Con dos palis. Con tres o cuatro tornillos en la parte de abajo. Cada vez que abre. Él va haciendo esto. Y a la larga que hace. Se parte. El tornillo se sale. O sea. Si lo que quieren es arreglarlo. Esto. Póngale un refuerzo atrás. Y no se vuelve a caer. Si lo que quieren. Pero yo no le voy a decir. Lo que tienen que hacer. Camino me han preguntado. Si lo que quieren es que no tumben el palo. Póngalo como todo el mundo lo pone. En los números. O sea. Como se debe poner. Sí, pero que se compran dos cosas. Se le cae el palo. Se le cae el pare. Y después se parte. No, eso. Bueno, vamos de camino a donde hiciste. Ya. Ya. Por fin. ¿Cuándo vamos? Vamos para un colegio en Guaynabo. Y vamos sin gasolina. Llegaremos. No. No, vamos a llegar. Echa gasolina ahí. Echa el de allí. Bueno, los veo listas. Voy a grabar de la actividad de Easy y les grabaré un poquito. Si se puede. Si se puede. Exacto. Estoy estrenando estas pantallas que me las compré hace vuelo de mil años y no me las había puesto. Son de las que tú escoges en los... En los pasillos del demonio. En los pasillos. En los pasillos que me voy a ver la tentación. Ah, y los veo. Llegamos al colegio. Estamos aquí esperando que entren los chicos. Bueno, nadie me ha dicho nada de cámara, soy yo saco la cámara. No, no tiene cámara. Ah, que se llama el celular. Ya casi no hay un son de cámara. Bueno, la policía puede traer la tuya, la Nicole, que es más grande. Sí. 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 Me dio como España, ¿verdad? Yo creo que yo le hice algo de esto. Vamos a empezar a darle un poquito. Vamos a ver qué es el zum aquí. Vamos a ver. Vamos a ver si se lleva por lo menos el de maqueta, el de maqueta, el de participación. Vamos a ver si se lleva por lo menos el de maqueta. Ay, eso es el papá. Los pobres mienes están afuera esperando con el sol que hace afuera. No estoy cogiendo sombras ¿Por qué cojas sombras? ¿Qué le tienes hambre? ¿Qué noticia nueva es esa? Es que ya el bolso compraron Pome como Pac-Man La séptima, Fergarrilona Academia de Braga, Miguel Ingeridilla Javiola Hernández Ramos Y bro Real Ahora que vamos a grabarla ya Bueno, aquí estoy yo reportando lo que acaba de suceder Que no sé si lo pudieron apreciar Uy, esta casa la remodelaron Miren, miren casas de esas que yo les digo que me gustan de antes, en Guaynaguay muchas Esto queda por la parte de atrás de Sí, miren que bellas La parte de atrás del colegio de la Academia San José en Guaynabo, en Caparra Me encantan estas casas así viejitas, me encantan, me encantan, me encantan Yo hubiese querido tener una casa así Eso falta 2 o 3 millones de dólares. No sé si están tan caras ahora mismo, porque no tienen control de acceso ni nada, quedan así Bueno, si hay un bien doble tirado ahí, ¿cómo? Pues no sé ¿Viste eso? No, no vi Bastante nuevo, todo abandonado De verdad Anyway Sigo viendo las casas yo Dale, explica, enfócate Estábamos en las premiaciones de la Feria Científica, así todavía estábamos mandando bandazos con lo de la Feria Científica desde enero Bueno, fue a nivel Isla, pero de la Regional, exacto De la región donde está el colegio de Isis Mi hija quedó Se llevó por lo menos Yo estaba ya nerviosa Yo estaba como que ¡Ay Dios mío! No se llevó nada Y estaba ya como que ¡Mira, venden esto! Enfócate Este edificio ¡Qué bonito! Anyway Pues se llevó el primer lugar En su categoría O sea Él sí trabajó para la categoría Ciencias Ambientales Y ya se llevó A nivel elemental Exacto, a nivel elemental Porque lo que mide es Nivel elemental Que es hasta octavo grado Y de noveno hasta once Porque ¿Cuánto año no participa? No sé Bueno, menos en el colegio de Isis No participo a cuarto año Nivel superior Pues es otro Pues a nivel elemental Mi hija se llevó el primer lugar De Ciencias Ambientales De hecho el colegio de Isis Se llevó El salón de Isis Se llevó dos primer lugar Y bueno En mi salón como tal de Isis Se llevaron dos primer lugar Y dos segundos lugar Así que lo hicieron muy bien Se vieron muy bien Y trabajaron muy bien Porque hubieron niños venidos Que no se llevaron nada Pero voy a postearles fotos Del evento Más o menos Porque le tiré fotos así Por encimita Bueno, si llegaron aquí Ganaron algo Porque es bastante Y si consigo más fotos Porque las de la emoción Yo me quedé en el mismo sitio Pensé que me cayó cartera Se me cayó Te lo grabé Ay, soy un revolón Pero ahora Como es temprano Y Ramón Este tomó la tarde temprano ¿La qué? La tarde temprana La tarde temprana Lo entendí Ramón va a empezar a trabajar De nuevo Porque cortó su trabajo A las Nueve y media de la mañana Y empieza a trabajar de nuevo Como cuando lleguemos Como a las tres o cuatro ¿Cuántos días entremamos? Bueno, lo que buscamos Los nenes Si llega tiempo Mira, estamos pasando por Guapa Guapa es un canal de televisión Aquí en Puerto Rico Ahí está la oficina de Guapa Ahí está la oficina de Guapa No, ahí está el canal de Guapa Como tal Esto es un canal de televisión Es que yo no veo mucho Prácticamente cuando siento hace mami Es que yo no tengo antena, mis amores Yo no pago cable TV Yo soy maceta, no mentira Nosotros no vemos Y no tenemos tiempo de ver televisión Y cuando vemos televisión Vemos cosas que pues están en Netflix O en Internet Ya fuiste otra vez No pagamos teletable TV Vamos ahora a chequear Lo de la guagua de Ramón Que yo choqué Vamos a ver cuánto nos sale el estimado Creo que sí va a salir más caro que lo mío Porque lo mío fue un portazo Nada más Y salió carito De Ramón es así No te la vuelvo a prestar No, gracias No me la preste Te voy a chocar la tuya No, no me la choqué Pero tampoco voy a prestar la tuya Ay, yo me siento bien Pechugona ¿Qué me siento bien? Bien Pechugona Pues sí Ya no Hay que empezar a pensar Yo estaba ya llorando Cuando Yo decía Ay Dios mío Que la llave por lo menos en el segundo lugar Y pasó el segundo lugar Y pasó el segundo lugar Y ella estaba allá como que Porque había muchos niños Pero te motiva Bueno, vamos a llevar entonces al carro A un lugar por aquí cerca En la Kennedy Que de Puerto Rico me sabe Que yo no sé Nosotros lo descubrimos Cuando mi carro Diego le dio un cantacito así a la puerta Son de las personas Que como que te abren el carro Y te lo desdoblan Y vamos a llevar a ver si está teniendo arreglo así Y si no dejo a la perro Y la tiene La pregunta es si el costo es menor Que lo que vale es reemplazarla completa ¿Cuánto vale eso? Entonces, esa es la pregunta Aproximamente mira el árbol Y piensa que el árbol no se va a mover Eso parece que es normal En este tipo de caguagua No fue con el que fui yo Porque ya yo he visto varias Con ese cantazo así Un día Bueno, ese árbol tiene una vendetta No se puede uno estacionar en reversa Porque llega un momento Es que esta cámara es una portería ¿Y cuando no tenían cámara? Pues peor Le barataban el carro Tú lo dices baratado No, no, no Al otro lado tú lo sumabas Todo el mundo tiene la culpa Mero la que le dio al árbol Exacto Cambio de choque Yo dije que sí Mire, vamos por aquí Esto es una zona Industrial Industrial, exacto Aquí está el bar o el pub Conocido como Handlebar Si este que está aquí El cual nosotros no visitamos Yo he ido pero hace tiempo ¿Es por ahí o no? No, por aquí Entre medio Por acá Ah, sí Handlebar aquí Esto aquí se llena de motores Todo esto Yo vine una vez con mis amigas Y nos sentamos aquí afuera La terraza Esa parte tú ya no la sabía Sí, vine una vez que mis amigas Este Mi amiga vino de Orlando Y ahí no fue que no Mira, es que vine como la tuya Esto es otra cosa ¿Esto es otra cosa? Sí Pues se que se que arreglaron mi guaguas En este lado Sí, pero es que hay dos negocios Que hay uno que hacer Poner cosas en el hotel Pero aquí están trabajando con eso Mira, tienen la cosita chupón Bueno, vamos a preguntar aquí ¿Ese es Mario? Ese es el dueño, ¿verdad? Ajá Bueno, llegamos Anyway Yo vi un día que mi amiga vino de viaje Pues ahí fue que nos reunimos Jatito a hablar Ya me invitaste No, tú estabas cuidando Los niños Eran chiquitos Miren, aquí estamos en el sitio Es este lugar Para que te interese Y tengas el mismo problema Con las puertas de los carros Y todo eso Aquí Es un taller Gracias a mi comida de hoy Una fombra Una pechuga Tiene como queso Y un aderezo Que yo le hecha Entre tomate Tebolla Y ensalada Y agua Esto es como chimichurri En el mueso del día de hoy Bueno, vamos a Acabamos de coger una jaltera Una jaltera Una jaltera De pollo Y Y mofón Miren, miren, miren lo que yo hago Cuando estoy haciéndome esto Es porque tengo sueño Porque tengo una jaltera Y sueño Ay, ya sé ¿Vamos a contar lo que nos pasó? ¿Qué nos pasó? A la gente le gustan las anécdotas locas de nosotros ¿Qué nos pasó? Bueno, vamos de camino en el mesón A comprarme un café Porque me duele la cabeza Y no sé si es por falta de cafeína ¿Por qué? O el exceso de preocupación O el exceso de que mi corazón estaba Que se quería Yo creo que eso lo dije ahorita Que tenía el corazón Que yo sentía que me iba a dar un ataque cardíaco a mí allí Yo que tengo las palpitaciones últimamente Me daba machos La emoción El sí ¿Qué pasará? ¿Eso fue lo que tú estabas diciendo? No ¿Y qué pasó? Que tú me lees la mente Y yo estoy bien preocupado Yo tenía dudas Yo tengo dudas Y ahora tengo ciertas preocupaciones Como vieron Fuimos a ver A llevar el carro A que nos dieran un estimado Vaya, güey El estimado salió bien alto Pero Nada, hay que hacerlo Me hicieron un estimado Y resulta que la persona Que nos hizo un estimado Nosotros creemos Que es una persona Que nosotros conocimos Hace Hace unos años atrás En el área de Rincón Pero no le he preguntado A la persona No le he preguntado Y la última vez Se lo había mencionado No, hombre, Ramón Espera un momento Dame un segundo Que la busquemos después de Diego ¿Quieres bajarte Y voy a beber un café? Está bien Ajá, sí Este Anyway Habíamos hablado Que nosotros creemos Que es esta persona Pero hoy no lo mencionamos O no sé si lo habían mencionado No, no Fuimos, buscamos el estimado Qué sé yo Hace rato Hace rato Yo le estaba grabando Nos paramos a comer Y estamos envueltos Comiéndonos la comida Al punto de que yo estaba Bajado así en el plato Hace rato Y estaba como por mitad de comida Y ella está en su lado Haciendo lo mismo Y yo estoy pensando Oye, ¿será la persona Que nosotros conocimos Hace unos años? Y así en el mismo medio Del pensamiento La miro a ella Levanta la bella Y me dice ¿Y él tendrá el sitio Del mismo lugar? Era la culpa ¿Tendrá el traerlele el rincón? El cabo rojo Y te dije ¿Tendrá el traerle el cabo rojo? Ah, no, no, no El rincón Fue lo que te dije Y yo las miro como que Yo me asusté Le voy a ser franco Yo estoy asustado Porque es la contestación A lo que yo estoy La conversación interna Que yo tengo Preguntándome Ella me hace exactamente La pregunta que iba Después de lo que yo estoy pensando Es como si La cosa es que yo Es como yo le salgo Yo le salí Yo suelo Yo suelo hablarle a Ramón De cosas que estoy pensando Sí, pero eso es cuando Estás durmiendo Mira aquí Es como si estuviese Como si él me estuviese Hablando De toda la conversación Hace rato Como si fuera una conversación De ahora Hace rato, exacto ¿Te aportáramos Lo de las epelas? Mira, acá hay otro Dios mío Mi esposa Me lee la mente Gracias a Dios Que yo me he portado bien Porque si no hubiese cogido galletas Uy, señor Pero frene Que me asusta Si, el señor está agresivo Me asusta Mira que yo tengo El corazón últimamente Este La cosa es que me dice ¿Tú me lees la mente? Y se me puso Se me puso Se me puso tapálido Yo tengo No es la primera vez Que pasa Ramón se me puso Se me puso tapálido ¿Tú me lees la mente? Y yo No Tú me estás leyendo La mente Y yo No No, yo lo sé Obviamente Pero es que Casualidad Del mundo O sea, tantos temas Que ni siquiera es un tema Que estamos Que estábamos hablando Ni siquiera Ni siquiera fue que La estuviésemos hablando Y lo dejamos a mitad El tema Porque tú haces eso Cuando tú estás hablando Con alguien Y como que No concluyes la conversación Tú haces eso Cuando durante A las 8 de la mañana Tú y yo Comenzamos un tema Entonces a las 12 de la noche Mientras estamos Yo estoy dormido Tú me sales hablando Del tema De las 8 de la mañana Y yo no sé De dónde En qué parte Del día Se supone Que esta conversación O sea Que yo tenga que contestarte De qué exactamente Estamos hablando Ella Sí Estaba dormido Pero bueno Este No, pero hoy Te tengo miedo Tengo que admitirlo Tengo que tratar De mantener No tengo que usar Un casco de esos De metal Porque si acaso No, yo no estoy Digo mente No digas eso Que van a pensar Que yo soy bruja No eres bruja Pero tienes Una puntería Otra cosa Que me habían preguntado Me han preguntado Varias veces Que si de dónde Yo soy Yo soy de Puerto Rico Yo soy de Naranjito Soy natural Del pueblo de Naranjito Nací en Bayamón Me crié En Naranjito Hasta que me casé Me casé A los 23 años Y me fui a vivir A Carolina del Norte Cuando regresamos De Carolina del Norte Compramos Este Residencia Nos quedamos Entre el área Que fuera Una casa cerca Del área Donde Ramón Trabajaba Pues Ramón Trabajaba Este Yo si lo invito Mi blog Les comenté Que Ramón Tenía oficina En Nato Rey Pues compramos Casa Entre el área De Bayamón Por ahí Que más o menos Quedaba cerca Del área Metropolitana Y pues aquí Estamos viviendo Por aquí Por aquí Por estas áreas De este lado Una deuda Han de traer La mascota Sí Que no tenemos Tenemos la casa De los gatones Allí Y el home people Como dice la gente Vamos a beber Un café Y yo creo Que con Algo Un sesito Con un sesito Con un quesito Así que me tengo Que portar bien Me tiene miedo Miren Qué rico Para la dieta Qué contento Estaba por el azúcar Me estoy cortando Muy bien Por si acaso ¿Qué pasa? ¿Te gusta el niño Porque yo qué? Por si acaso Bueno vamos Este es el mío El lindo El tuyo es feo Explícame eso Y le enseñó La misma persona Hizo ambos A este le dio esmero Y a este Este es el tuyo El feo El mío es lindo El que sabe mejor Cuenta Cuenta ¿Cómo te fue? Bien ¿Me enseñaste la medalla? ¿Qué le pasó? Esta es aquí adentro ¿La rompiste? ¿Cómo la rompiste? Ves que hice Distroye el Bueno pues Mira ¿Qué le pasó? Ven a la dame Dame la para violártela Yo creo que Fue más divertido Y de San Patricio Que 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 está en el café Sí Tú no fuiste a la feria Divertiste Tú fuiste a A ver si Te iban a dar Algún tipo de Qué bueno Felicidades Isis Sigas cosechando Triunfos ¿Qué le pasó a la de una Comuna? Hala de una Día La rompiste . Rob."